¿Qué es la pobreza en el medio urbano en los países musulmanes? Un programa de ciudades históricas. Este programa actualmente en vigor en un gran número de ciudades desde el Afganistán hasta el Sahel, en países también como la India, el Pakistán, Egipto y Tanzania, trata una serie de aspectos relativos a la rehabilitación de estas ciudades y no solo la rehabilitación de su tejido urbano, de sus aspectos materiales. En primer lugar, el programa se ocupa de restaurar monumentos de gran valor individual. En segundo término, propone un programa de rehabilitación de viviendas basado en ayudas financieras, microcréditos, ayudas técnicas y se ocupa también de rehabilitar espacios públicos. Pero ello no sería suficiente para cumplir los objetivos del programa que pretende, sobre todo, con estas intervenciones, dar nuevos medios de vida a la población y no solamente mejorar su entorno. Para ello, para dar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico, este programa propone, además de un proyecto de microcréditos, propone programas de formación profesional, que sobre todo dirigidos a las mujeres, propone programas de salud, creamos centros de salud, de educación, centros de barrio y con todo ello es un paquete de actividades que se desarrollan a largo plazo, durante por lo menos 5 a 10 años, porque sería ilusorio pensar que este programa podría tener un impacto en un plazo más corto. Gracias por ver el video.